Después de un año salió del penal femenil de Santa Marta a Catitla la señora Ana María Orozco Castillo, la ex esposa del ex ministro Genaro Góngora Pimentel, quien la acusó de fraude genérico. Feliz, feliz de poder regresar a casa para reunirme con mis hijos, muy contenta. Dedicarme a mis hijos como lo venía haciendo con anterioridad, buscar más opciones de terapias para ellos y buscar nuevas opciones. La parte del autismo es cuestión de mucha investigación, de actualizarse. Lo que sí empiezo a iniciar de manera inmediata es una alimentación que es sin gluten y sin caseína, obviamente asistida por una institución de autismo. Para la defensa de la señora Orozco finalmente se hizo justicia. Que aunque sea tarde, pero sí se hizo justicia en este caso y se dictó una sentencia absolutoria a favor de la señora Ana María Orozco Castillo. No fue un desistimiento de la acción penal como pensábamos que fuera a ocurrir, sino que fue una sentencia absolutoria. Además, hubo un incremento en la pensión para los hijos del ex ministro Góngora Pimentel. El monto de la pensión tuvo un incremento. Tuvo un incremento, se había fijado en 50 mil pesos la pensión alimenticia mensual y tuvo un incremento a 80 mil pesos mensuales. Libre, Ana María Orozco envió un mensaje al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente pedirle que tome conciencia y que si gusta acompañarme para que él mismo verifique los costos de las terapias que requieren nuestros hijos y que tome conciencia de todas las necesidades que tienen ellos. Y es que su abogado también anunció que el ex ministro Genaro Góngora Pimentel no visitó a sus hijos durante el tiempo que Ana María Orozco estuvo presa. Héctor Juárez, Par Noticier, Nuestra Visión. Par Noticier, Nuestra Visión.